Por diablo a ver, de verlo vuelvo por orgullo es simplemente Si te juré nunca volver debes creerme, que cumpliré y mi promesa es no volver Aunque me digas que no puedes olvidarme, que en este mundo nadie es indispensable Tú puedes ser feliz sin mí y yo sin ti Y aunque me digas que yo soy toda tu vida, y como en todo lo que hay mil existe muerte Y yo no quiero ser la muerte para ti Podrías pensar que me venía, que me dejaras tiempo y cierto Y como tú comprenderás todo ese tiempo, sufrí bastante que juré nunca volver Y aunque hoy me digas que sin mí tú vives triste, eso debiste haber pensado antes de irte Te juro que por ti ya nada puedo hacer Y aunque hoy me digas que me quieres y me quieres Y aunque hay papias que te regrese, que regrese, juré que nunca volveré Y no volveré Que ser muy feliz Estar donde estés Cariño No importa que ya No vuelvas jamás Conmigo Deseo mi amor Que sepas también Que te amo Que no te olvide Que nunca volveré Te extraño Que sea muy feliz Que encuentres amor Mi vida Que nunca mi amor Te diga adiós Un día Pero cuéntame mi amor Deseo mi amor Que sepas también Que te amo Que no te olvide Que nunca podré Te extraño De mi amor Que sigo amando Que sigo amando Esta minita Estar mi vida Mi vida De la vida Pedacito de mi vida Yo te busco Y no te encuentro Yo te quiero Pero todavía, no atormentes más mi amor, hagas más grande toda, que no ves, hay amor. Dime, dime, ¿dónde estás? Yo quiero irte a buscar, porque ya no aguanto más. Virita mía, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Virita mía, mira que por aquí estoy, 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 muy solo y muy triste. Virita mía, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿qué vivir sin ti no quiero? Yo ya me canso de buscarte, de buscarte, de buscarte, y no te encuentro. Pedacito de mi vida, no supieras cuando te extraño, ¿dónde estás? Virita mía, pedacito de mi vida, yo te busco y no te encuentro, yo te quiero todavía. No atormentes más mi amor, no da más grande dolor, que no ves, hay amor. Virita mía, dime, 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 ¿dónde estás? Yo quiero irte a buscar, porque ya no aguanto más. Virita mía, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Virita mía, mira que por aquí estoy, 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 muy solo y muy triste. Virita mía, mira que por aquí estoy, muy solo y muy triste. Virita mía, mira que por aquí estoy, muy solo y muy triste. Virita mía, mira que por aquí estoy, muy solo y no me dicen, no te encuentro. Yo ya me canso de buscarte, de buscarte, de buscarte, de buscarte, y no te encuentro, pero donde estás? ¡Gracias! 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 Ya no hiciste por Dios, que por ti no lo sientas Dios te ayude a encontrar el amor otra vez Y hoy que sientes amor, que no sientas nada No quisiste mi amor cuando yo te lo robás Y hoy me olvides que vuelva, dirá ¿para qué? ¡Mariachi! ¿Qué quieres? ¡Qué buena suerte tengo! Si no fuera por ustedes, cuando hubiera tanto tiempo Me voy a contar la historia de amor, muchachos La noche yo fui a su casa, que está en la punta del cerro Y saben quién salió, quién creen Su mamá y que ella me echa los perros Y a noche soñé con ella, que me iba a entregar su amor Y cuando iba con la donceña, que creen Pues que suena el espectro Un día la vi con otro Y le dije, oye ven acá Y le dije, oye, pues que te crees que soy un tonto Porque él, oye, pues que el hijo que creen Pero siempre es mi mejor ¿Quién se quiere casar con el mismo? ¿Quién se quiere casar con el mismo? ¿Quién se quiere casar con el mismo? Dices que te pones viejo, luego de qué salves, si esa pancita que tienes, es de la tierra que te pones. No se pido que eres de mis padres, si fueras a donde te pido, que bien recibidos fueros, si supieron que eres mío. Más que te pones viejo, luego de qué salves, si eres mío. Que me da suerte con ellos, si tú fueras a donde te pones, si no te pones por esta noche. Que mañana seré recuerdo